¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Meann y en el video de hoy les voy a traer el haul del mes. Todo lo que van a ver en este video lo pagué yo, nada es esponsoreado, así que sin nada más que decirles, vamos a comenzar. Voy a comenzar con algunas camisas que he comprado en este mes. Estoy obsesionada con esta marca de acá, así que les voy a mostrar unas 5 camisas que he comprado. Son vintage y las originales creo que cuestan entre 100 y 200 dólares, pero obviamente si las compras tipo pre-owned o como vintage, te cuesta mucho más barato, así que les voy a enseñar las que he comprado. Para empezar, compré esta azul hermosa. El logo lo tiene de color rojo. Por adentro es de cuadritos, demasiado cute. Para verano como que te las puedes remangar y queda demasiado bonito. Puedes armar mil outfits con esto, se ve demasiado elegante. Luego, compré esta fucce de acá, hermosa. No tenía ninguna de este color. O sea, tengo varios colores rosados, pero no tenía de este color. Y tiene el logo azul. Y por adentro es bichí. No sé si lo ven ahí. Igual que el azul. Y estas de acá son de algodón, pero siento que son mucho más frescas. Luego compré esta amarilla acá, pero no me di cuenta de la talla y es como que gigante. Tiene el logo como marrón. Tengo que ver cómo me voy a poner esto, porque la quiero usar con una cartera que ahorita les muestro. Pero demasiado cute. Solo que es enorme. Así que tengo que ver cómo hago o si me compro otra. Luego compré dos blancas. Una de manga larga y una de manga corta. Esta de acá es la de manga corta, blanca. El logo es como marrón con el jinete con un vuelo azul. Después compré esta de acá. Que esta no tiene el logo, sino que solo tiene como el bolsillo. No sé, no sé. No sé por qué no tiene como el logo. Pero bueno, it's fine. Me encanta. Es blanca. No necesita nada más en mi vida. Me la puedo poner con un chalequito encima y queda demasiado lindo. Lo bueno es que Vene también las puede usar si quiere. Sé que nunca las voy a usar. Pero, porque odio las camisas, pero dos por uno. Luego me compré una ropa de baño de la marca Toast Swim. Miren esta hermosura. Creo que en el mes de enero o febrero vieron la misma, pero en color como guinda. Esta de acá la encontré en oferta. Una chica la estaba vendiendo. Nunca se la puso, nunca se la probó. Nada, tiene como la etiqueta y todo. Y normalmente cuestan como 110 dólares, creo. Sí, como 110 dólares, pero el corte es demasiado bonito. Y las encontré, me la mandaron desde Inglaterra y la encontré como por 35 euros o 25 euros. O sea, regalado para lo que de verdad cuesta. Así que nada, estoy demasiado feliz por esta compra. Luego, han visto que está como en estilo ahorita como de Sofía Richie. Como que elegante. Amo ese estilo. Creo que ese es mi goal en la vida. Y compré esta cartera que es de House of Harlow. Que es la marca, creo que de su hermana. Y esta cartera es en colaboración con Sofía Richie. Así que estoy demasiado feliz. Me lo voy a llevar en alguno de mis viajes que tengo a la playa. Viene como que... Es como toda tejida. Teñida de amarillo. Y adentro te viene como esta bolsita de acá. Por si quieres meter tu teléfono o lo que sea. Y lo quieres asegurar o tu billetera. Lo cierras así y lo metes en la cartera. Que es demasiado cute. Quedaría lindo con la camisa amarilla que está ahí. Aunque no sé si me lo voy a poner porque es gigante. Luego, me compré este anillo de acá. Que es de oro con cinco diamantes. Que lo pueden ver ahí. Pero yo lo quería para mí. Y decía que era oro amarillo. Pero les voy a hacer un close up. Y se van a dar cuenta que es oro rosa. Y yo solo tengo oro rosa este anillo de acá. Que me regaló mi suegra que también es de oro. Y no tengo... No, siempre uso como oro amarillo. Como se podrán dar cuenta. Entonces, lo estoy poniendo a la venta. Y si me lo compran... Bravaso. Y si no me lo compran... Está bien. Me lo voy a quedar. Pero no sé. Siento que fue como caro. Y... No sé si me lo quiero quedar o no. Así que ese es mi... Así que no sé. Pero eso es lo que compré. Espera, sí quiero ver si el micrófono está prendido. Bueno, lo voy a hacer closer. Ahí lo ven. Como que es demasiado bonito. Es como que diamantes chiquititos. Y este también es oro rosa. Si se dan cuenta. Estos de acá son oro amarillo. Acá los pueden confundir. No, bueno. Mi pulsera. No sé. Estoy en un debate. Si me lo quedo o no. Pero es bien bonito. Luego, como sabrán, me voy de viaje con mi mejor amiga. Estoy esperando demasiado ese viaje. No puedo esperar a verla. Tenemos 22 años de amistad. Y este... No la veo desde que me mudé de Perú. Que fue en noviembre del 2021. Noviembre del 2021. Voy a cumplir dos años en noviembre. Viviendo en Estados Unidos. Y no la veo desde noviembre del 2021. Así que por fin la voy a ver. Y nos compramos. ¿Se acuerdan que les mostré unos termos? ¿Qué habíamos hecho con nuestros nombres? Ok. Nos pedí como lentes iguales. Y también nos compré unos flotadores. Demasiado cute. Son estos de acá. Son súper baratos. Que los encuentras en Walmart, creo. El mío es obviamente el rosado. Y el de ella es el azul. Demasiado cute. Yo le voy a pagar esto. Los lentes cada uno los pago. Pero... Como una dona con palmas. Y el fondo rosado. Y el fondo de acá se listo. Luego compré. Quería una... Una máscara de pestañas. Un rímel. Como ustedes le digan. Vi que este era bueno. No tenía como... Necesaba uno waterproof. Si no se me hace un desmadre en la cara. Así que... Me compré este de L'Oreal. Me parece que es. Se llama Lash Paradise. Sí, es de L'Oreal. Luego... Me pedí... Siempre uso como cuando me pinto las uñas. Uso... Uñas... De gel. Y tengo una colección de esmaltes. Ok. Tengo una... Les voy a enseñar la caja. Solo por el propósito del video. Ok. Tengo esta caja de acá. Que vienen... Miles de... Esmaltes. No sé cuántos vienen. Pero vienen un montón. Ok. Es así. Pero... Me encanta. A mí me encanta usar el color rojo. Siempre que puedo lo uso. De más... No sé. Me encanta. Pero ya... Lo uso tantas veces que ya se acabó. Así que me compré de la misma marca. Este set de colores. Es como que viene rojo. No se los puedo enseñar porque les voy a dejar una foto aquí. Como que vienen cinco. Seis. Vienen seis. Vienen como color rojo. Rojo con glitter. Que me encanta. Imagínense para Navidad. Faltan 10 mil años. Pero no importa. Este de acá que es como un plateado con brillitos. Guinda. Así que compré este kit de aquí. Luego vi en TikTok. Como que... Que si comprabas como plumones acrílicos te podías hacer demasiados diseños en las uñas. Así que dije vamos a probar ese TikTok. Se los voy a filmar para un reel o un como TikTok de YouTube. Y compré estos 18 plumones acrílicos para ver si podemos hacer eso y hacer como una prueba y ver cuánto nos dura. Vienen todos estos colores. Así que ahorita estoy entrando en finales y tengo mil millones de cosas que hacer. Pero quizá el 8 termino. Así que quizá se los subo la próxima semana. Así que vamos a intentar si funcionan. Simplemente compré los más baratos que habían. Creo que costó como 7 dólares. Y por último, la última compra que hice. Este mes no hice tanto daño. Pero estas sandalias de acá. Se viene verano. Y son Steve Madden. Steve Maiden. No sé cómo se pronuncia. Creo que se pronuncia Steve Madden. Pero whatever. Pero estas sandalias de acá. Hermosas. Son negras. Se ponen así. Tienen como taquito. No tenía ninguna así. Así que esta es mi última comprita del mes. En comparación del mes pasado. Que creo que tenían mil cosas. Y encima de miles marcas. Que bueno. Este es lo último que les traigo. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos algún día. Porque ya saben que este ya no es mi trabajo. Sino que es mi hobby. Pero cada vez que puedo. Me encanta traerles un video. Así que nos vemos la próxima semana. Quizá. Quizá no. No. ¡Gracias!